Y aproximadamente eran las 17.30 de este lunes cuando teníamos este panorama en un sector de la playa necochense a la altura de avenida 2 y calle 87. Cientos de necochenses y de visitantes aprovecharon las muy buenas condiciones del tiempo para disfrutar de actividades al aire libre y sobre todo del principal recurso turístico que tenemos en el distrito como lo es la playa. Tuvimos agradables temperaturas en las últimas jornadas y en el final de este fin de semana largo por el corrimiento del feriado del pasado 12 de octubre se registró una temperatura máxima que llegó a los 30 grados y medio. Y aquí el testimonio de quienes disfrutaron del sol y la arena. ¿De aquí de Necochea? No, de Buenos Aires. ¿Cuándo llegaste? El domingo, el sábado. El sábado, bueno te tocó un muy buen tiempo, ¿eh? Sí. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Hicieron playa? Sí, todos los días. Bueno, muy bien. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Claudio, mi nombre. Claudio, ¿dónde sos? De Buenos Aires, de Pilar. De la zona de Pilar, en el conurbano guananense. Casi necochense, vengo desde que nací acá. Así que ya nos conocés. Ya nos conocí, sí, de toda la vida. Viví acá en el Manquel cuando paraba acá y jugué en gimnasia muchos años. Bien. ¿Y aprovechando el fin de semana largo, de cara al verano? Sí, sí, sí. Aprovechando unos días libres y sabíamos que iba a estar lindo, así que nos vinimos por acá. ¿Al margen de la playa? Esta playa siempre tiran. No, la playa, el bosque, pasear. Estoy con mi hija, Majo. Una de mis hijas y aprovechando. Ahí estás saludando, Majo. Sí, sí, sí. No, siempre se pasa bien acá en la cochea. Bueno, ¿nos vemos en verano, seguramente? Sí, 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 seguramente. Me llamo Sara, soy de la capital federal. Vine a ver a mis nietos y a mis bisnietos. Muy lindo el día, en el cochea es muy lindo, así que muy contenta que estoy acá. Aprovechando el muy buen clima, al margen de la familia, ¿no? Es verdad, es verdad. Por eso vine a pasar unos días acá en el cochea. Bien. Bueno, ¿se lo ve muy cómodo? Por supuesto. Sí, tratando de acelerar el verano. Exactamente, sí. Cada vez falta menos. Exacto. Hay que acelerarlo un poquito más. ¿Vino muy temprano? ¿Cómo vio a la gente en la playa? No, está lleno de gente, la verdad. Parece un día más de verano. De los primeros, de los últimos, cuando nos quedamos solos, bueno, igualito está. Un fin de semana espectacular, ni hablar el clima. Seguramente han aprovechado la playa, ¿no? Sí, estuvo re lindo hoy, sí. ¿Vinino muy temprano? No, tipo cuatro. ¿Ya preparándose para mañana el reinicio escolar? Sí, lamentablemente sí. ¿A qué colegio van? A las hermanas. ¿En qué año están? Cuarto. Cuarto. ¿Sí? ¿Estamos en la parte final del secundario? Sí, lamentablemente. Y deseando el comienzo del verano seguramente, ¿no? Sí, ya con estos días. Un día espectacular, fuera de lo común de esta época realmente. Pero hoy a la mañana había un poco de viento, pero después calmó hoy, pero espectacular, realmente. ¿Su nombre? Carlos, somos de Pigüé, mi señora Patricia, sí, y realmente venimos todos los años. Muy bien. ¿Les gusta Necochea? Nos encanta, venimos todos los años, como dijo mi esposo. Así que bueno, aprovechando el fin de semana largo, acá estamos. Ahora ya estamos emprendiendo el regreso. Llega el momento de la nostalgia, ¿puede ser? Sí, puede ser, sí. ¿Justo? Es así, la verdad que sí. Y mañana el trabajo. Y mañana trabajar. No, 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 no ¡Gracias!